Hemos conocido el amor, hemos puesto en él nuestro ideal Y sabemos que al unirnos en el nombre del Señor Dando fuerza a nuestra vida, Dios está Cristo nos convoca para ser con Él Signo de esperanza, signo de unidad Para ser presente el amanecer de una nueva vida que comienza ya Hemos conocido el amor, hemos puesto en él nuestro ideal Y sabemos que al unirnos en el nombre del Señor Dando fuerza a nuestra vida, Dios está Juntos proclamamos el amor de Dios Juntos compartimos nuestro mismo pan Siempre unidos como cuerpo del Señor Juntos en la lucha, juntos al rezar Hemos conocido el amor, hemos puesto en él nuestro ideal Y sabemos que al unirnos en el nombre del Señor Dando fuerza a nuestra vida, Dios está Hemos conocido el amor, hemos puesto en él nuestro ideal